Arriolazo apelativo 25 años tenía cuando mataron su padre Se le murió en los brazos Como no sabía arrancarse Con su escopeta del doce Vengo a su padre al instante Los soldados lo buscaban Por brechas y carreteras Cargaban palas del tope De tiros pa' lo que fueran Y una vereta de quince Por si al diablo le saliera Ranchitos circunvecinos De mero tierra caliente Tú, Nicato y la Huacana Allí lo tengo presente Año del ochenta y nueve Te lo llevaste pa' siempre Recuerdo bien ese día La judicial le gritaba Que soltara su pistola Y que mejor se entregara Cuando la puso en el suelo A la mala le tiraba Sabían que no se iba solo Si de frente le tiraba Ya había dejado unas pruebas Que también se los tumbaba Allá por los cuirindales Y también por la Huacana Víctor Arriola Acevedo Te lo fuiste para siempre Tus hijos y tus hermanos Siempre te llevan presente Arriba mi tunicato Y todo tierra caliente Y todo tierra caliente